Aleluya Señor Cual ave triste es su presión Que enferma estaba y sin perdón Entonces Cristo vino hacia ti Oh gloria a Dios, Él me libertó Entonces Cristo vino hacia mi Oh gloria a Dios, Él me libertó Me libertó, me libertó Rompiendo el hielo, esclavito Entonces Cristo vino hacia mi Oh gloria a Dios, Él me libertó Entonces Cristo vino hacia mi Oh gloria a Dios, Él me libertó Oh gloria a Dios, Él me libertó Para ser los libres, poniendo gracia Poniendo vida en licorio Aleluya Señor Aleluya Señor Aleluya Señor Voy ascendiendo cada vez más Y las tinieblas pasan Hay en canto, mi amiga Y las tinieblas pasan El agreg guided es un True En canto y mi gibi Y las tinieblas pasan Si Jesucristo vino hacia mi Si Jesucristo incide. A verdade El peligro que toco El peligro que toco